El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones En próximas fechas se recibirán las correspondientes a la elección de ayuntamientos y presidencias de comunidad. Las boletas se sellaron una vez que ingresaron a la bodega donde permanecerán hasta el próximo 2 de junio, fecha en que la ciudadanía ejercerá su derecho al voto. Es importante recordar que las boletas cuentan con varias medidas de seguridad, como la tinta invisible, el papel de seguridad, sellos y fibras ópticas visibles e invisibles. Cabe señalar que en la próxima jornada electoral se elegirá al presidente de la República 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, los integrantes de 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. En el caso específico de Tlaxcala se renovarán 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, además de 60 presidencias municipales y 298 presidencias de comunidad, así como 60 sindicaturas de mayoría relativa y 350 regidurías. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.